La Tierra, Joey. Oye, ¿estás ahí? Es tu turno. ¡Ay, qué lindo! ¡No está pensando! Oye, Tristan, Yugi me enseña a jugar monstruos en duelo. ¿Monstruos en vuelo? En duelo, sordito. Ok, eres tú con quien me toca pelear, ¿verdad? Vamos a hacer esto rápido. Vamos a comenzar. Ok, bueno, mira, activo esto, activo esto, activo esto. Esto no te permite que tú juegues, loco, lamentablemente. O sea, es mi turno de nuevo ya. Activo esto, activo mi carta trampa, niegue el ataque. Activo también mi otra carta trampa, se llama el turno pasó para ti. Te bajo 8000 con esa magia, que esa magia me permite a mí.